Yo quiero hacer de tus recuerdos una realidad Pero eso es imposible sin imaginar Para poder vivir de nuevo tu amor bajo la luz del cielo Tendría que retroceder el tiempo otra vez Y es que te llevo tan dentro de mí Me duele que no estés aquí Y es que no puedo olvidar tu amor Te llevo en mi corazón Y es que te llevo tan dentro de mí Me duele que no estés aquí Y es que no puedo olvidar tu amor Te llevo en mi corazón Yo quiero hacer de tu destino mío nada más Pero eso es imposible sin imaginar Para poder vivir contigo y crear juntos nuestro destino Tendría que retroceder el tiempo otra vez Y es que te llevo tan dentro de mí Me duele que no estés aquí Y es que no puedo olvidar tu amor Te llevo en mi corazón Y es que te llevo tan dentro de mí Me duele que no estés aquí Y es que no puedo olvidar tu amor Te llevo en mi corazón Y es que no puedo olvidar tu amor Y es que no puedo olvidar tu amor